¿Qué ocurre dentro de un sistema familiar? Estamos celebrando la vigésima séptima jornada de alcoholismo de Leganés en el Centro Cultural José Saramago. La verdad es que están saliendo bastante bien las jornadas, tenemos una afluencia de público bastante generosa y nuestra intención es poder hacer la información llegar a todas las personas de la enfermedad que se sufre actualmente y la manera que hay de solucionarlo, que no es otra nada más que con los técnicos de salud mental, con el médico de atención primaria y con terapia de una asociación. El Ayuntamiento de Leganés ha participado en las jornadas sobre alcoholismo, este año ha participado la delegación también de juventud y han sido un gran éxito. Y como siempre seguiremos colaborando con esta asociación para intentar erradicar en la medida de la posible esta adicción que tanto daño causa no solo a los que lo padecen, sino a sus familias, a sus seres cercanos y en general a toda la sociedad. La información que podemos hacer llegar este año es sobre la juventud, los problemas del alcoholismo y el policonsumo juvenil y cómo terminan desarrollándose. Desde aquí nuestro apoyo y que sepan que el Ayuntamiento siempre estará ahí para ayudar.